Yo hace tres años que vengo investigando el tema, la mitad del libro es mi tesis de maestría sobre bioética, que es sobre eutanasia, y la segunda mitad son artículos de prensa. La idea es que nos dimos cuenta en tres años de estudiar y de trabajar en este tema, que la mayoría de la gente, legisladores inclusive, no conocen mucho del tema, hay mucha confusión, mucho entrevero, muchos prejuicios, muchas ideas erróneas sobre lo que es la eutanasia y lo que no es. Por lo tanto, la idea de publicar este libro es sobre todo poner claridad, entender de qué va la eutanasia. De hecho, el nombre del título del libro busca eso, busca sobre todo poner claridad, porque si algo falta en este debate público es claridad, porque todo el mundo dice cualquier cosa sobre el tema, todo el mundo cree saber qué es lo que es la eutanasia, y cuando empezás a hablar, te das cuenta de que no, y que todos hablamos de cosas diferentes. Por eso el libro invita a poner claridad y a darse cuenta que la eutanasia no es lo que parece. Miguel Pastorino es un especialista en abrir cabezas, y el libro justamente es una prueba fiaciente de eso mismo, porque busca argumentos sencillos, con profundidad. Es un tema tabú, que él lo encara de una manera muy profunda, y que hace pensar. O sea que yo lo que recomiendo es el libro para pensar realmente el tema y todo lo vinculado con la muerte. Para el que está en contra de la eutanasia, como para el que está a favor, se señala en el libro por parte de Álvaro Ochaín, en el prólogo, que es un libro de imprescindible lectura, y yo comparto. Yo creo que este libro enriquece el debate, enriquece la discusión y nos hace reflexionar sobre un montón de cosas que habitualmente no contemplamos cuando planteamos un tema tan importante como este. Miguel plantea también, estamos en la urgencia permanente, reflexionamos poco de las dos cosas. Reflexionamos poco sobre el sentido de la vida, porque tenemos otras cuestiones que nos hacen, de alguna manera, olvidarnos de esas cosas importantes, y reflexionamos también poco del sentido de la muerte. Y de alguna manera una está muy vinculada con la otra. ¡Gracias!